México reitera su condena por la violación de la inmunidad de su embajada en Quito y la agresión a su personal. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos coordinando el retorno de todo nuestro personal diplomático acreditado en Ecuador junto con sus familias, sobre todo después del violento ataque perpetrado por la Policía de Ecuador a nuestra Embajada de México la noche del viernes 5 de abril. Este grupo de 18 personas viajarán de regreso a casa mañana, domingo 7 de abril, en un vuelo comercial desde Quito a Ciudad de México. La Embajada de México en Ecuador permanecerá cerrada indefinidamente, así como los servicios consulares.